Juan Román Riquelme era un mago del balón y muchos lo conocéis, evidentemente, por sus regates y por su visión de juego, pero la verdad es que lo que vamos a hablar a continuación, lo que vamos a encontrar a continuación, es una intrahistoria entre Riquelme y el FC Barcelona que no muchos conocéis. Ya sabéis que Riquelme no triunfó en Barcelona, de hecho, bueno, lo desecharon, dijeron que no lo querían, que no daba el nivel y lo cedieron al Villarreal, pero Riquelme en un partido dio una exhibición, se vengó y hizo que tanto Laporta como Fran Reijard se tiraran de los pelos por haber despreciado su talento, así que atentos porque lo que vamos a ver a continuación es una de las mayores venganzas en la historia del fútbol. La historia de Riquelme con el FC Barcelona comenzó en 2002, cuando el Barça lo fichó y se lo trajo de Argentina, de Boca Juniors, pero antes de ficharlo ese verano de 2002, Riquelme jugó un partido ante el FC Barcelona en aquel momento, Van Gaal estaba en el banquillo y allí con el 10 a la espalda el joven Riquelme ya dio una exhibición de juego. Poseía una calidad increíble y una visión de juego brutal, digna de Escuela Barça, digno de ADN Barça y bueno, Van Gaal y Joan Gaspar en aquel momento el presidente le pusieron el ojo al joven Juan Román Riquelme y bueno, a final de temporada decidieron ficharlo por 11 millones. La verdad que la apuesta fue increíble, le dieron el 10 y bueno, pues en el Camp Nou la afición lo apodaba ya como nuevo maradona debido a la calidad que tenía y bueno, la verdad que la prensa lo vendió muy bien, todos esperaban muchísimo de Juan Román Riquelme. Ese año en 2002 la relación con Van Gaal desde un principio ya no fue buena, de hecho Juan Román Riquelme en una entrevista dijo que el primer día Van Gaal le enseñó muchos vídeos suyos jugando y dijo que cuando él tenía el balón era de los mejores del mundo pero que cuando no lo tenía el equipo jugaba con uno menos. Eso a Juan Román Riquelme, bueno pues ya le pareció un poquito mal, un poquito fuerte, pero bueno, pese a que la relación con Van Gaal no fue muy buena, fue teniendo minutos, fue teniendo protagonismo y anotó algunos goles. Pero lamentablemente, bueno pues el nivel del equipo no era muy bueno, de hecho tuvieron que destituir a Van Gaal y llegó al banquillo Radomir Antic. Todo el mundo pensaba que Riquelme, bueno pues el tiempo de adaptación que tuvo con Van Gaal ya lo había pasado y que con Antic iba a poder mostrar su mejor nivel y su mejor versión, pero nada parecido. Lo cierto es que Riquelme, aparte de que Antic comenzó, bueno, a no ponerlo porque quería otro tipo de futbolista, a Riquelme, bueno, le empezó a pasar por la cabeza que echaba de menos a Argentina, echaba de menos a su familia, que al estar fuera de casa por primera vez no se sentía muy cómodo y eso hacía que los minutos que tenía, que no eran muchos, comenzara a bajar mucho el nivel, no diera una y bueno pues que no se adaptara al FC Barcelona. Finalmente esa temporada no ganaron ningún título y tanto Antic como Gaspar, el presidente, dejaron el club. Antic fue destituido y Gaspar perdió la presidencia ante Joan Laporta, que traía, bueno, un nuevo proyecto y con él trajo de la mano a Fran Reijard y a Ronaldinho. Evidentemente Ronaldinho, un jugador increíble que hizo historia, pero literalmente Fran Reijard le quitó el 10 a Riquelme, se lo dio a Ronaldinho y le quitó, bueno, la titularidad de la posición y que decidieron, bueno, pues, tanto Laporta como Reijard decidieron ceder a Riquelme porque decían que no daba la talla para el Barça. Riquelme, bueno, no le pareció muy mal porque no lo pasó nada bien en Barcelona y quería volver a su país, pero no, Laporta dijo que no, que se quedaba cedido en España porque lo querían tener cerca. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues el Villarreal confió en él y, bueno, pues, optó por la cesión. A Riquelme le terminó convenciendo que el Villarreal, un equipo que acababa de subir a primera división hacía bastante muy poco, bueno, pues jugaba en la Europa League ese año y, bueno, junto a Forlán y a grandes jugadores, pues, Riquelme decidió dar una oportunidad al club y dijo que sí, que, bueno, que iba a jugar con ellos y así fue como en 2003 Riquelme se vestía de groguet. Esa temporada fue demostrando muy poco a poco su nivel y, bueno, partido a partido se fue entonando hasta llegar a un punto en el que era la batuta del equipo, era el cerebro del equipo y su visión de juego y sus pases eran increíbles, eran de otro planeta. De hecho, ya estáis viendo aquí imágenes de lo que hacía Riquelme esa temporada. La verdad que fue bestial y junto con Forlán se entendieron a perfección. Poco a poco el Villarreal fue ganando consistencia y Riquelme fue encontrando su mejor versión hasta que llegó el día de su particular venganza con el FC Barcelona, el club que lo despreció y que no lo quiso y que lo echó por la puerta de atrás. Esto fue el 9 de enero de ese mismo año cuando se encontró con el Barça de Ronaldinho. En aquel momento el Barça iba líder y el Villarreal decimoprimero. La verdad que, bueno, el Barça visitaba la cerámica al estadio del Villarreal y todo el mundo pensaba que iban a golear, pero Riquelme tenía otros planes y con un extra de motivación para demostrar de lo que estaba hecho y de que, bueno, que tenía el nivel de sobras para jugar en el Barça, bueno, pues no quiso que el Villarreal perdiera. De hecho, al revés, hizo que el Villarreal goleara 3-0 al FC Barcelona y dio una exhibición increíble. Dio dos asistencias, la primera a Forlán y la segunda de falta. Y la verdad es que no solo era eso, sino que cada vez que tocaba el balón, Xavi y Deco no sabían ni lo que hacer porque no le podían robar el balón sin hacerle falta. La verdad que dio una exhibición increíble de visión de juego. Pases, regates, protección del balón, bueno, Rijkaard alucinó. Y el Madrigal, la cerámica, le hizo una ovación increíble cuando Pellegrini, el entrenador en aquel momento, el chileno del Villarreal, lo sustituyó. Y, bueno, la verdad que el estadio se puso en pie. Incluso hubo un jugador del FC Barcelona que le aplaudió. Se vio las imágenes como le aplaudieron porque, la verdad, que fue un espectáculo. El argentino aquel día sentó cátedra y, evidentemente, los aficionados del Barça dijeron que qué había pasado con ese futbolista y que qué mala suerte no tenerlo ya en sus filas. Esa temporada, Riquelme terminó con 18 goles y 17 asistencias. Son unos números increíbles, la verdad que, bueno, estratosféricos. Y, bueno, pues que hicieron que la cesión durara un año más y que al siguiente, en 2005, el Villarreal decidiera pagar 8 millones al FC Barcelona por este talentoso futbolista, ya que el Barça y Riquelme tenían una muy mala relación y todo el mundo sabía que el argentino jamás volvería a vestirse de azulgrana. Finalmente la historia terminó así, el Villarreal se hizo con el futbolista que jugó varios años más en Valencia, en la ciudad en la que se encuentra el equipo Groguet. Y la verdad que, bueno, allí lo pudieron disfrutar muchísimo. Vivieron momentos increíbles como las semifinales de Champions ante el Arsenal y, bueno, grandes posiciones en el campeonato liguero. Y la verdad es que, bueno, la Liga Española también lo pudo disfrutar muchísimo. El que no lo disfrutó tanto fue el Barça, que tuvo en sus manos a un futbolista que si hubiese tenido un poquito más de paciencia o lo hubiesen tratado de una forma mejor, hubiese dado muchísimo rendimiento junto a Xavi, junto a Deco, junto a Iniesta, junto a ese tipo de futbolistas, porque Riquelme la calidad y la visión de juego la tenía, sin lugar a dudas, y la verdad que le hubiese dado muchísimo rendimiento. Pero, bueno, así son las cosas. A veces en el fútbol pasan por circunstancias o el destino, por lo que sea, una serie de cosas que, bueno, evitan que un futbolista triunfe con un equipo y lo haga con otro. Así que esta fue la particular venganza de Riquelme a FC Barcelona, que, sin lugar a dudas, fue uno de los mejores partidos de la carrera de Riquelme y la exhibición ya ha pasado a la historia del fútbol.